Astele.tv 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 Sí, porque muchas veces Llega la gente Y me dice O nos dice Me regalan un perrito Quiero un perrito O sale publicado En Facebook O en los En los raras sociales Yo lo quiero ¿Cuándo voy por él? No, no, permíteme Lleva un protocolo Tenemos que hacer esto Y este es tu cuestionario Muchas veces Les mandamos el cuestionario Y no, no lo devuelven Yo les digo Bueno, si no les interesa Algo Por lo menos Que nos dijeran Gracias, no me interesa O están ustedes locos Porque si nos han dicho Son locos Me piden Peor que si fuera Adoptar un niño Nosotros no pedimos Grandes requisitos Lo más importante Es que En nuestro cuestionario Al final viene Todo lo que es Los artículos De protección animal Que se han podido Llegar hasta ahora Y lo que es La privacidad de datos Porque una vez Me dijeron Es que yo no puedo Permitir que vengan A mi casa A dejarme Perdón A un animalito Que vengan a mi casa Porque la inseguridad Digo bueno Y yo voy a su casa Y también es la inseguridad Para mí O para la persona Que lo lleva Y mi animalito Incluso Porque si usted No me quiere mandar Fotos No me quiere mandar Reporte de él Yo no sé Cómo está mi animalito Y también es la seguridad Tienen que asegurar Esa parte La seguridad para ellos Y que estén bien En todos los sentidos Y entonces ahí pues Se termina La adopción Por eso mejor compramos Bueno pues Si usted quiere comprar No puedo hacer más ¿Verdad? Pero yo le invito Es que eso es ser responsable Es que eso es ser responsable Porque cuando ya entregas Al animalito De la puerta Del albergue Hacia la calle Pues ya no sabes Qué realmente va a pasar Con ese animal Que si va a estar en buenas manos Si lo van a maltratar Si lo van a dejar en una azotea En una azotehuela O al poco rato Lo vamos a volver a ver en la calle Bueno En el mejor de los casos Porque pues atropellado Lo ocupan para las peleas Digo cosas atroces Y el hecho de que ustedes Pidan los domicilios Y que hagan esta visita En específico Es para darle un seguimiento Posteriormente visitan a la familia Si Llegamos a visitarlas O por ejemplo Como son tantos Y nada más Como nosotras dos Luego lo que hacemos Es que si les pedimos Que nos manden fotos O un video Y ya estamos en contacto De ver cómo están Nuestros chiquitos Y por ejemplo Luego me dicen ¿Sabes qué? Que ya no lo quiero Porque ya me da mucha guerra Bueno ok Devuélvemelo Dentro de su cuestionario Aparece la La opción Exactamente Ya no lo puedes tener Devuélvemelo Ay que mi tío Que mi hermano Que mi sobrina Que lo quieren Perfecto No hay ningún problema Nada más Dale el cuestionario Nuevamente Lo vamos a mandar Para saber Dónde está nuestro animalito No nada más Para que Ay si ya Pues se lo llevó el tío O se lo llevó el primo Y otras veces Otras veces ya nos reportan Oye Está enfermito O tuvo alguna situación Entonces ya Pues fallece el animalito Y bueno ya a lo mejor Dice Ay si quiero otro animalito Yo quiero adoptar nuevamente Y se anima la gente Hay gente que De momento dicen No yo creo que no Espero Bueno te esperas Otros No jamás vuelvo a adoptar Pero llega un momento Hay muchas situaciones Muchas situaciones sociales Que influyen Luego para la adopción Porque la adopción Nosotros no pedimos nada Pero saben que Llegar un animalito A su casa Pues van a tener Que estar con Con la alimentación Aunque ellos ya se van Desparasitados Vacunados Y esterilizados Pero el seguimiento Cada año O se enferman La gente No sabe No cree Que el animalito Padeza cáncer Que el animalito Padezca hepatitis Que el animalito Padezca Neurógicamente Algún problema Demencia Ellos ya viejitos Llegan a después Desarrollar Demencia O tienen Epilepsia También Lupus Alteraciones oculares Le digo Tengo yo Dos sorditos Los perros jóvenes Uno tiene tres Y el otro tiene Va a cumplir cuatro años Y son perros sordos Tengo uno Que trae su catarata Y pues ya por eso Mucha gente Ay no sé Para qué lo quiero Ciego de un ojo Entonces son animalitos Que de momento decimos Pues se quedan con nosotros Ya porque ya no hay Ya no hay quien Se quiera ser ese responsable Hay gente que sí Dice yo quiero Darle a ese perro Sus años dorados De felicidad Aunque sean dos Uno o tres años dorados Y eso Y sí Los adoptan A los chiquitos Pero son contadas Las personas Que tienen ese corazón Sí, sí, sí No, son muy pocas personas Que nos hacen Ese gran honor De adoptar a viejitos Justamente hay que apoyar Esa cultura Como tú bien dices De la adopción Porque estamos acostumbrados Que llega Navidad Y compran Sí, sí, sí Y ya después al mes Dos, tres meses Ya lo andan dejando Hasta en la calle Y ya están Y pues un perrito No es un objeto Es un ser vivo Donde bueno Nosotros como padres Podemos enseñar Que nuestros hijos Sean responsables Y darle ese valor Y darle ese valor a la vida Y que ellos también Maduren esa parte Estos pequeños Pero de verdad Cada cabeza es un mundo Y qué bueno Que ustedes están Haciendo esta gran labor No sé qué opinas Pues cómo hacer Cómo hacer para que la gente Apoye a Mirza Cómo podemos llegar A que la gente Visite el albergue En donde se encuentran Los animalitos Y vean Cómo están Cómo están Y que es que de verdad Muchas veces ya Llega uno a pensar En desconfiar Y vamos a hablar De que vamos a ser Transparentes Y vamos a decir Que Mirza Pues tiene ahorita Una necesidad Muy grande de alimento Cómo podemos Como sociedad Nosotros trabajar Con ustedes Para poder apoyar A todos estos animalitos Pues es sencillo Dentro de En las redes sociales Bueno En Facebook Tenemos nuestra página O nuestro muro Nosotras mismas Yo como Silvia Silvia Torres estoy Les decía ya Le cambié el nombre Soy esta Mirza Pro Auxilio Animal Mir todavía lo tiene Como Casa Hogar Mirza La página En Facebook De Mirza Casa Hogar Mirza También está La gente que quiera De hecho Yo estoy esperando La visita De una persona Que quiere Es madrina De dos perritas Que estaban Digo estaban Porque ahorita Ya son De sus garriates En casa Ya salen del baño Estaban en el baño Ahí hechas Así mueganito Las golpeaban No les daban de comer Llegaron flaquísimas Muy mal Mis perritas Es esta Pupa y Corina Y Cori Pero ya salen Ladran Me reclaman la comida A ver a qué hora Si todavía no se acercan Todavía no tienen Tienen esa confianza De pedirme Una caricia Pero ya salen Ya salen Interactan con los otros perros Van la comida Y bueno Hasta la colita Me mueven Es tiempo Eso implica tiempo Rehabilitar a un perrito así Y esta chica Le gustó Padrinar a Cori Y otra chica Quiere adoptar a Cori Entonces A Pupa Perdón Y les digo Cuando quieran ir Pueden ir Yo vivo Allá arriba En el Ajusco Está mi casita Donde pueden ir A visitar A todos nuestros Albergaditos Te voy a interrumpir Tantito Silvia Vamos a ir A un corte comercial Y ahorita regresamos Con más de este tema Tan padre De pro auxilio animal Mirza Fue en estas aulas Y en estos pasillos Que durante más de cuatro años Y medio Tuve la oportunidad De adquirir conocimientos Cultivar buenas amistades Y reforzar valores Que rigen mi vida En mi gestión Al frente de Jardines de México Trabajando con responsabilidad Y honestidad Y en conjunto Con un grupo multidisciplinario Hemos podido colocarnos Como un punto emblemático Del estado de Morelos Y llegar a ser reconocidos Como el jardín floral Más grande del mundo Unila es más Visita unila.edu.mx Y conoce nuestra oferta académica I wanna try it all I wanna take it in I wanna taste Oh Every flavor ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit. Hidratación total. Científicamente hidratante. Consulta a su médico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos estabas comentando que se encuentran enfermitos y ahorita están atravesando por una crisis alimentaria justamente para darles a estos pequeños. No sé cuántos pequeños ahorita tienen. En total son 67, 69 creo. ¿Y nada más son perros? Perros y gatos. De gatos son como 20, 25 gatos. Unos ya viejos, otros todavía jóvenes, otros en rehabilitación también. Íbamos a recibir, pero ya no llegó un gatito que le amputaron una manita de cuatro meses, algo tuvo un accidente. Y ya también estábamos preparando el espacio a la hora de la hora de la hora, dijeron que las personas, no, ya no se va a quedar con nosotros, lo adoptamos. ¡Ah, perfecto! eso nos da más gusto, no porque nos quiten carga porque de ninguna manera nos quitan carga sino porque sabemos que la persona que lo recogió le tiene más cariño le va a tener más paciencia que buscar a alguien que le pueda en un momento mudar ese espacio, ese tiempo pero sí, y les decía de apoyarnos, ahorita dimos los datos, se pueden comunicar con nosotros, les damos, les decía pueden ir a visitarlos la gente que quiera conocerlos en Hidalgo está ya en un pueblo muy lejano pero pues nosotros estamos en la sede de Mía que es en el Ajusco casi al pie del cerro o del volcán, la otra sede está en la colonia Electricistas en la alcaldía de Azcapotzalco y hicimos formamos un grupo ahora que es tan fácil en las redes sociales de Whatsapp que se llama Padrinos y Madrinas de Mirza entonces ahí a todos les pasamos fotos de sus apadrinados, algún video les contamos cómo van y ellos inclusive si me dicen quiero ir a visitarlos perfecto, yo nada más me dicen qué día puede ser entre semana o los fines de semana pueden ir a visitarlos otros dicen yo quiero que te ayudara a bañarlos o quiero ir a ir a bañarlos yo sé que por la distancia es un poquito difícil que vayan así como que cada diario o vayan y digan yo te ayudo a bañarlos ahí me quedo contigo pero pueden ir a visitarlos ahí estamos los tenemos a los chiquitos hay otros que están en adopción también comentamos que también pues son muy activos son proactivos siempre andan corriendo andan buscando la manera de poder darle sustento a estos animalitos y pues crean campañas y crean campañas de apoyo hacia Mirza vemos que en redes sociales pues suben que están recolectando PET que están recolectando algún tipo de cuestión reciclable para poderlo vender y de ahí sacar el alimento de los animalitos pero también hemos visto que tienen estas brigadas estas brigadas de esterilización ¿nos puedes platicar a vosotros? Sí nosotros manejamos con otra amiga que se llama Francisco Albergue todos los miércoles en las 4 desde 4 a 7 aproximadamente damos atención a bajo costo tanto veterinaria como cirugías el veterinario que tenemos es un muy buen veterinario es un muy buen amigo él cobra una cantidad módica tenemos a nuestra madrina que en este caso ella paga al médico y lo que se recupera de las cirugías porque si se les cobra salvo que sea una persona deja muy bajos recursos o sea una persona que me diga te voy a llevar 5 animalitos ah bueno ya les hacemos un ajuste en el cobro también para no ser tan abusivos para no ser tanto para que no se pierda esta la intención la intención de querer ayudar al animalito porque de repente pues llegamos y no pues te voy a cobrar que iría tus pesos y tú dices chín ya venía con toda la intención y ahora como le hago bueno así lo tendré que dejar no y por ejemplo yo lo que hacemos es que llevo mi registro y tenemos otras para esta campaña llevo mi registro entonces ya tengo ya mi letanía indicaciones de cirugía la dirección y ya que están ahí también se les explica esto vamos a hacer tienen que hacer esto sus cuidados pre cirugía y cuidados post cirugía porque si hay cuestiones en que los animalitos reaccionan de diferente forma dices que tengo tres días que no come no te preocupes con que tome agua ya comerá entonces estamos no los dejamos nada más lo operamos y se van estamos en contacto con ellos y los canalizamos con el médico si es una situación más delicada pues ya los mandamos con el médico veterinario y si no pues yo los trato de resolver en cuestión ya de lo que sea más práctico para la familia y tenemos otra campaña que hacemos nada más que esa ahorita también por cuestiones de tiempo del veterinario miércoles los viernes o sábados también damos atención en la alcaldía de Escapotzalco juntamos una X cantidad de pacientitos se les hace su esterilización se les da atención también se pueden vacunar desparasitar y también hacemos limpiezas dentales porque luego encontramos cada animalito con sus dientitos todos horribles o sus poquitas llenas de de mucho sarro o hasta con unas llaguitas ¿por qué? porque los animalitos no sabemos que a los animalitos se les pueden lavar sus dientitos ya sea con un cepillito de edal o simplemente con una pastita especial porque no es por usar pasta dental de humanos pero se les hace su limpieza y muchos perritos que han llegado luego han perdido hasta 10 piezas dentales en un momento en el mismo estudio en el mismo tratamiento porque ya van y no son perros viejos perros viejos sí porque ya está viejito ya se le cae su limpieza pero son perros jóvenes incluso de chiquillos que pierden dientitos porque el sarro lo tienen tan acumulado en su ciquito en sus dientitos que ya las piezas se han carcomido y se tienen que tirar entonces sí han perdido hasta 10 piezas en un tratamiento de un animalito oye Silvia y para estos casos en tu página de Mirsa este comparten esos contenidos informativos porque ahorita lo que me cuentas yo lo desconocía tengo perrito y digo ah creo que ya no estoy bien algo está mal por ejemplo esos contenidos estaría padrísimo para informar pues a toda la a la familia para saber los cuidados que debe tener un animalito porque no sé si lo tengan pues en algunas ocasiones sí lo hemos puesto sobre todo cuando lanzamos las campañas se lanzan las campañas de limpieza dental se lanza la campaña de esterilización entonces pero sí fíjate que hemos tratado de hacer mandamos boletines que luego bajan de algunas otras páginas y las mandamos y si la gente lo dice ay sí me interesa o te ponen el me gusta o hasta lo comparten pero creo que sí sería bueno ahorita te me estás diciendo hacer como unos diálogos y que la gente no nada más diga que es esterilizar es vacunar es para citar bañarlos y ya bañarlos y ya porque eso ay sí es que yo lo baño cada semana no tampoco porque si huele mal bueno entonces usa el shampoo este seco pero un perro tampoco se puede bañar diario cada semana o cada tercer día a veces una señora la bañaba cada tercer día le digo no porque sacaba como al humano nos estamos limpiando de su pielecita toda la protección y al rato va a tener una hermatitis que se le va a caer todo el pelito va a parecer solo esclincle le digo no hay que tener cuidados del baño si sí huele mal ah bueno hay animalitos que tienen como el humano un humor un poco más fuerte entonces su baño con espuma se puede hacer un baño en seco y ya te quitas de problemas ahora hay muchos aromatizantes corporales de inocuos al animal pero que les da un olorcito más agradable pero pues si tenemos un animalito sabemos que puede oler mal entonces tampoco le pidamos peras al uno sí digo también sabemos que obviamente pues el animalito depende de nosotros totalmente bueno el gato es un poquito más independiente pero el perrito pues nos consta nuestro animalito que tenemos en casa tenemos perro y gato el gato busca la manera de comer busca la manera bueno le da baje va a cazar inclusive y el perro hemos tenido le servimos obviamente no somos tan irresponsables de dejarlo sin comer pero la bolsa de comida está al lado del plato y lo puede agarrar tranquilamente y el animalito es tan noble que no lo hace no lo hace y va y cuando tiene hambre nos lleva nuestro platito y nos dice a ver a qué hora sirven de comer en esta casa ya tengo hambre y que que muy y eso el cuidado intensivo que tenemos que darle nosotros porque es para nosotros digo y guardando las proporciones porque hay mucha gente que no les gusta pues es parte de la familia eso es como otro hijo y tener tenerlo limpio tenerlo adecuado tener un lugar para él tener su lugar en donde pueda dormir ahora mucha gente pues acostumbra dormir con ellos pues también obviamente pues tener el lugar adecuado para que el animalito pueda estar con toda la confianza y no nos genere algún conflicto después porque vienen los olores hay gente que obviamente es alérgica y que dice ay no este perro huele pero yo quería que oliera rosas pero pues no es posible no es posible o sea ni su marido bañándose diario o sea digo no 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 tiene que perfumarse por eso digo los humores salen los humores humanos nosotros humanos con el desodorante con el talquito con las lociones de estas tingentes o sea somos un poquito mal pero el animalito no tiene eso no tiene ni la capacidad no se acicalan con su perfume cuando se levantan tocan al baño y este es el mío es bien difícil que un animalito no tenga pues los olores y obviamente que si vamos a tener el animalito en casa y lo vamos a sacar a la calle por favor señores recojan las heces es súper importante de la higiene porque o sea creo que estamos ya en una ciudad muy apretada o sea de verdad ya no caemos y la verdad también es que en la ciudad se ha adoptado más animales hemos tenido este acercamiento con el animal pero pues también la responsabilidad de la limpieza que se salgan a la calle y que hagas abres la puerta y vete con tal de que no me ensucies a mí a ensucie afuera exactamente hay que también ser un amor responsable y recoger tocando el punto en la semana vimos un video donde un sujeto llega y golpea a una señorita que llega a su perra que fuerte video porque genera esos extremos porque parece que el animal es él o sea el humano porque el perrito solamente hace lo que está en su instinto él lo piensa exactamente no alcanza a tener esta comprensión pero parece que el cuate este es el animal perdón pero lo tengo que decir porque si me me caló porque llega con toda la levosía y ventaja a empujar a esta chica y a maltratarla a hacerle daño porque él lleva tres y ella lleva uno o sea ¿de quién es la responsabilidad? y la chica lleva al perrito con su correa y el que llevaba él los lleva sueltos y ahorita creo que ya están no sé corrígeme si en la Ciudad de México ya están solicitando que los perritos salgan con correa sí porque es una es terrible dicen mucha gente ay el pitbull es el más el rod el pitbull no cualquier perro que sale despavorido asustado ya no digas que vaya a agredir ahorita que empiezan que los cohetes un balazo una explosión de una llanta un grito de alguien el animal se asusta así lo y muchas veces no es que está entrenado pues estará súper entrenado pero si encuentra una hembra en celo la va a seguir la va a seguir y se va a ir con la hembra en celo y si la hembra en celo llega donde hay perros que quieren también con la perrita se va a desatar una batalla campana entonces sí es una responsabilidad hay amigas que dicen es que yo no salgo a la calle no puedo sacar a mis perros a pasear porque son tres perritos por ejemplo una prima mía yo llevo tres perritos pero me viene uno corriendo y los ataca y que hago que hago con mis tres perros como los agarro porque viene el perro sin correa porque es el afán del prepotencia de algunos varones y algunas mujeres y algunas mujeres también pero más en los varones ay tengo mis perros yo son muy tan entrenados y yo soy muy no sé si lo han visto en el facebook o en el internet sale el perro no te hace valiente porque usan los perros sobre todo estos tipos de perros para sentirse para sentirse así como que son muy fuertes y son muy hombres el perro no tiene la culpa el perro es un perro así puedes tener un chihuahua los chihuahuas son terribles no creo que son los más bravos sí 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 mi hijo hasta desde la cama deshace son los más territoriales y bueno también la cuestión de tener este cuidado con los animalitos de calle porque hay gente que no alcanza a comprender que son seres vivos y que dependen de la comunidad y de lo que nosotros hacemos por ellos y este tipo de gente porque es que me enoja porque los ocupan para las peleas callejeras para entrenar a estos perros para que saquen esta adrenalina y le hacen no solo daño a uno le hacen a muchos a muchos perros incluso al que está haciendo el agresor pues lo están adaptando a un medio de violencia en donde se acostumbra a este animalito y empieza a atacar a quien se le ponga en frente y obviamente después vienen las cuestiones de que el perro es el malo el perro es él es el agresivo el agredio o el caso de hace unos meses también en donde un asaltante se mete a la casa y el perro pues defiende su casa defiende el hogar y obviamente pues le hace daño y creo que esta persona perdió la vida entonces todo el mundo llegaba y juzgaba es que es un asesino pero pues si está en su casa se está defendiendo exactamente creo que hay que como que somos muy papistas como que le buscamos el hilo negro como que buscamos darle una razón a la cerrazón de decir no tiene por qué ser así el perro obviamente que también vemos casos en donde los perros pues agreden a niños tuvimos un caso muy cercano en donde un perrito pues se vio comprometido y atacó a una menor y la chiquita perdió la vida entonces pero volvemos al mismo punto no es tanto el perro como tal sino es quién está detrás de ese perrito o el causal porque muchas veces dicen es que tengo un perro pero el perro mordió a mi niño pero hay que ver que el niño también si no controlamos o vigilamos tanto controlar sino vigilamos la convivencia de nuestro animalito con el niño y el niño los niños son toscos son bruscos al mejor hasta crueles también con los animalitos si no los sabemos dirigir entonces un perro yo siempre un cachorrito para mi niño de tres años no hay perros que detectamos nosotros con nuestra convivencia que son tolerantes con los niños mas sin embargo tampoco pueden masacrar al perro por eso la vigilancia de los padres para que ese perrito que es tolerante con los niños que les gustan los niños conviva con el niño de tres años pero con la supervisión de los padres que le jala la oreja no le jales la oreja que le jala la cola no le jales la cola entonces dicen es que yo quiero un cachorro para mi niño para que crezcan juntos si pero entonces vas a tener dos niños quieres cuidar los niños entonces ahí te va el cachorro y cuando el cachorro muerda a tu niño y crezca el cachorro y muerda a tu niño porque tu niño le jala la cola le jala las orejas lo anda ahogando lo anda aventando entonces el cachorro se va a defender él se va a defender en el juego mismo su juego es morder entonces ellos muerden y ya inclusive en el juego no tanto que se debe defenderse sino juegan los cachorros como nosotros en nuestra fase oral según la psicología también entonces ellos también su fase es morder su juego es estar mordiendo entonces mordió a mi niño no le hizo nada pero ay mordió a mi niño entonces hay que entender primero por qué quiere un cachorro cómo es un cachorro llámese gato o perro porque los gatos también son iguales llámese gato o perro cómo es la vida de un cachorro para ver si puedo convivir con mi cachorro y mi perro por eso les digo si tú quieres un cachorro así es son dos hijos bueno vamos a ir amigos a un corte comercial y ahorita regresamos más con el tema con Silvia regresamos con Silvia fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de cuatro años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida en mi gestión al frente de Jardines de México trabajando con responsabilidad y honestidad y en conjunto con un grupo multidisciplinario hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo Unila es más visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica y en esta ola y en esta ola y en esta ola y en esta ola ¡Suscríbete al canal! 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 sus medicamentos para las articulaciones que también eso es muy doloroso para ellos como los humanos también les padecen de reumatismo entonces tienen dolor hay que comprarle sus medicamentos a los viejitos al chiquito que tenemos también con problema neurológico hay que estarle comprando, él va a tomar nada más complementos alimenticios y eso lo ha mantenido bastante bien y pues a los viejitos sobre todo porque les decía yo que en el albergue de Hidalgo están más que nada perros grandes, viejitos y enfermos son nuestros perritos que están allá porque muchos no salen aquí por grandes, los rescatamos grandes de tamaño entonces difícilmente la gente quiere un perro grande para no hacerles sufrir mucho pues se van a un albergue un poquito más lejos donde pueden estar también muy tranquilos y en el caso de querernos donar PET, cartón plástico rígido, periódico todo esto también nada más nos llaman y les podemos dejar donde pueden llevarnos ese material para poderlo porque con ese nos alcanza para croqueta no tanto pero nos alcanza para el material de limpieza, cloro aromatizante los escobas y los limpiadores las escobetas dilatan más pero lo que es las escobas y los limpiadores los trapeadores eso es lo que se nos acaba pronto ¿no? entonces para eso sí luego siempre hemos pedido les decía que antes hacíamos dos dos festivales al año, este año nos hemos visto ahorita que no hemos tenido ese tiempo ese espacio porque si se lleva un poquito de tiempo establecerlo pero en esos festivales también les pedíamos el acopio de todo lo que era reciclado nos donan camitas de los perritos que murieron transportadoras de hecho ahorita los queríamos también pedir les quiero pedir si alguien tiene casitas de perro que ya no ocupe porque una chica que nos apoya de una amiguita mía que ya es médico de humanos queremos que ella nos está ayudando luego con hogares temporales o pensiones pero no tiene tiene mucho espacio pero no tiene donde duerman entonces ya las camitas luego las deshacen pero una casita es más fácil en lo que podemos tal vez hacer unas casas o unas jaulas más ad hoc para perritos pero por lo menos en unas casitas que tengan casitas que ya no ocupen ya sea chiquitas medianas una vez me dieron una tamaño San Bernardo excelente pero para poner las casitas en lo que podemos hacer otra cosa eso nos ayudaría mucho porque ya el animalito no estás pensando se queda la intemperie o tengo que habilitar un cuarto entonces eso nos puede también si tienen eso los podemos también recoger o llevarlos a la dirección que les podemos dar vía telefónica y eso la croquetita si les digo si nos pueden dar en especie o quieren darnos les mandamos el recibo vía whatsapp también en imagen el recibo de la compra de lo que se hace porque si nosotros no lo habíamos hecho en tantos años de trabajo pero en este año si nos ha ido un poquito más pesado yo creo que este año ha sido para todas las organizaciones este año de verdad bueno pues sabemos que el cambio de gobierno que la adaptación que también se han han sido un poco más difíciles las cuestiones fiscales en la cuestión de donativos y todo esto pues sabemos que lo primero que afecta en una economía pues es la ayuda a otras causas me desprendo de algo que tengo para poderte apoyar porque a lo mejor no me sobra pero tampoco me hace falta entonces puedo donar mis dos pesos puedo donar mis cinco pesos ayudemos de verdad a este grupo de personas a esta asociación de MIR que de verdad es gente muy comprometida y como como ven ustedes es un tratamiento integrada a nuestros animalitos no nada más es llegar recoger y meterlos a una jaula y ahí dejarlos no no es un tratamiento de limpieza es un tratamiento digno digno de vulnerabilidad que son animalitos que vienen con enfermedades que vienen con alguna carencia física de alguna patita cuestiones mentales estamos escuchando que también tenemos 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 animalitos sordos hay hay mucha necesidad pero también de repente confundimos un acompañamiento integral en la cuestión de los animalitos con llegar y decirte oye escuché en el programa que ustedes reciben perros ajá esa es otra cosa no es así no es así ayudamos exacto ayudamos sí porque sí es lo que nos dicen luego es que me dijeron que ustedes reciben perros o yo vi que ustedes no no podemos recibir perros porque como les decía como independientes no tenemos un espacio donde podamos decir ay este es un albergue donde llegan 20 perros y es los que quieran y tenemos un ingreso económico con el que mantenemos a todos no nuestro apoyo a partir de hace ya algunos unos meses casi al año es si te apoyo a dar en adopción a tu perrito no lo puedo recibir busca quien te pueda dar un hogar temporal y te apoyamos con todo atención veterinaria bajo costo esterilización a bajo costo necesitamos una foto o varias fotos que no sean de arriba para abajo por favor que se vea el perrito de frente que podamos apreciar su cuerpecito y su carita porque luego me mandan fotos de ay sí donde está la cara o está ya chica y es un perro y es un monstruo entonces eso y que tenga como su carácter si convive con niños si convive porque recoge más un perrito y está panicado con los niños porque un niño lo agredió o unos niños lo agredieron o está panicado con hombres porque bueno aquí se puede decir hay perritos o perritas violadas entonces también ellos tienen ese sufrimiento se muestran muy retraídos tienen la conducta humana se basa también en la conducta animal entonces los animalitos sufren mucho y ahí tenemos que hacer una una depuración de ver o rehabilitarlos a la convivencia humana o de plano con hombres o con mujeres inclusive entonces hay que ver cómo vamos a trabajar con ese animalito a quién se puede dar sobre su adopción porque hay que estudiar el caso realmente es estudiar el caso también no pues amigos de verdad yo les pido que se sumen que ayudemos la verdad estos animalitos son seres indefensos de verdad ellos son ciudadanos que se han organizado y que tienen un corazón bondadoso y que decidieron hacer algo por estos pequeños pero pues realmente los necesitamos entonces súmense ya repítenos por favor sirve tu teléfono para que se comuniquen contigo y tus redes pues Silvia Adelina Torres Alemán ese es mi nombre completo en Facebook estoy como Silvia Torres Mirza por auxilio animal nuestro grupo está como también en Facebook Casa Hogar Mirza también testamos como Festival Peludos Peluditos ese es otra de los festivales que hacíamos y mi teléfono es el 5539199505 ahí con todo gusto los atiendo no hay ningún problema tanto si quieren asistencia veterinaria bajo costos esterilizaciones difundir sobre todo esterilizaciones y la atención veterinaria el doctor opera lo único que no hace es ortopedia porque no él lo reconoce no lo sabe pero hace todo tipo de cirugía nos ayuda el doctor para que puedan tener una atención agradable para sus animalitos y que estén siempre sanitos y detectar a tiempo cualquier anomalía porque les repito todas las enfermedades humanas todas las enfermedades las padecen también los perros y los gatitos también se tienen lupus tienen tiroides afectadas riñones páncreas hígado todo 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 podemos apoyarlos pues Silvia yo quiero agradecerte que nos hayas acompañado gracias por compartirnos todo toda esta información porque yo también me alimentaste y aprendí mucho y que nos sigas compartiendo y por favor esterilicen por favor sean conscientes de tener un animalito cuidémoslo tratémoslos con dignidad porque de verdad lo que hagamos con el animal es reflejo de lo que somos como personas o sea no hay más si nosotros lo cuidamos nos hacemos responsables los queremos porque de verdad crece esto afectivo pues va a crecer algo en positivo pero si de verdad no los cuidamos pues tendremos algo negativo amigos bueno pues este este programa ha terminado los espero la siguiente semana con otros temas y recuerden ayudar a Mirsa un saludo Mir nos vemos la siguiente semana gracias haztele.tv 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 haztele.tv